Para quienes nos siguen en la cuenta de la primera línea queremos informarles que en la calle de Porfirio Díaz un camión de carga ha tenido una falla mecánica, dos llantas van a tener que ser cambiadas, el camión viene cargado y bueno va a ser complicada aquí la circulación aunado a los bloqueos que tenemos en el primer cuadro. El personal de Vialidad ya se encuentra realizando las maniobras correspondientes para pues advertir a los conductores que transiten en este lugar pues que tengan cuidado. Reporto para primera línea Ernesto Rojas.